Hola, soy María Luisa. Doctora, ¿es verdad que en primavera aumentan las tasas de depresión y los suicidios? ¿Qué es la depresión estacional? Su tocalla, María Luisa, habla respecto a un tema que preocupa muchísimo, que es la depresión en Chile. Los casos se duplican en primavera. ¿Por qué, doctora? ¿Quién dijo eso, por favor? Ahí estaba en ese reportaje. ¿Pero cuál es la fuente? Lo vamos a investigar. Ahí sale el reportaje, se lo voy a decir de un placer. O sea, sale cada pájaro hablando de la depresión. ¿Se duplican o no se duplican? No. ¿No? Pero aumentan. La tasa de depresión en Chile, el 10% de la población. Pero hay estudios supuestamente que dicen que la depresión estacional vendría en primavera. ¿Existe la depresión estacional? Lo que pasa es que la depresión es un trastorno del ánimo. Claro. Entendiendo ánimo, no en el concepto filosófico de ánima o alma, sino en el concepto biológico. Exacto. Impetu vital. Exacto. En primavera la gente se suicida más porque el invierno oscurece y todos, depresivos y no depresivos, hibernamos. Disminuye la secreción de cortisol, estamos más buenos para comer, nos acostamos más temprano, andamos más somnolientos, estamos más lentos. Empiezan a aparecer los primeros rayos del sol y los brotes de los manzanos y entonces a ti te empiezan a secretar más cortisol. Y el desánimo que tenías en el invierno, que no te permitía suicidarte, te lo da la primavera y te suicidas porque el ánimo que te faltaba lo tienes y te suicidas. Eso es todo. Acuérdate de Tupper. Claro. Tupper se suicidó en el verano tropical, en la primavera tropical, en julio. La energía que no tenía con la oscuridad del cielo de julio en Chile, se la dio cuando lo llevaron a jugar fútbol al trópico. Claro. No se duplica la depresión en el primavera, eso es mentira. ¿Qué pasa con la depresión, doctora, en nuestro país? La verdadera es si estuvo la depresión de las estrellitas de la tele. No, la verdadera. Callón de presión. No, la verdadera. Histeria se llama eso. No, hablo de la depresión de verdad. Ah, la que sufren más de 800.000 personas en nuestro país, la que a veces por sus síntomas, incluso yo tengo varias cercanas, se confunden con trastornos a la tiroides y que las tratan psiquiátricamente y finalmente se dan cuenta que ese tratamiento no era el adecuado. La depresión, de que un día para otro ya tu vida cambió, ya sientes que nada te motiva. Es que la verdadera depresión, querida Julia, se asocia a la verdadera depresión. La depresión endógena, monopolar, mayor, tres nombres son válidos, se asocia a la personalidad depresiva, que corresponde a lo que los griegos que dividían las personalidades de acuerdo al predominio de los humores corporales, era la melancolía. Mélanos, negro, jolia, bilis. Los de la bilis negra, espesa, hiperresponsable, hipertrabajadores, volcados a los demás, altruistas, a buenas personas. Esos son los que se deprimen. ¿Esos son los que se deprimen? Sí, señora. Porque se preocupan de todos menos de ellos. Exactamente. Tú puedes, en un joven de 16 años, una chica de 14 años, tú puedes... No, doctor, a mí me preocupa más mi compañera de banco, de prestarle mi tarea. Entonces, el altruismo puede ser el comienzo de una personalidad depresiva. Esa es una señal. Sí. Que es bueno, te fijas, ser altruista, ser solidario, ser volcado a los demás. Y en nuestra sociedad eso es como que se destaca como un valor, no como un llamado de atención de que esa persona podría tener una expresión. Es un buen valor, pero uno le pone ojo a las personas que son demasiado volcadas a los demás, que se postergan, que prestan sus tareas en la escuela, que sé yo, que dicen, no, yo sí, haz lo tuyo. Y después, ese altruismo es un rasgo de la melancolía, que es lo que se asemeja y se parece a lo que se denomina el carácter protestante en contraposición al carácter latino. Los latinos somos irresponsables, fiesteros, seis días de fiestas patri, algunos querían seguirlas, etc. Algunos se la tomaron. Claro. Te fijas, en contraposición al carácter protestante, trabajadores, responsables, serios, cumplidores. ¿Por qué Alemania paga la farra a toda Europa? La farra griega, la farra italiana y la farra española. Bueno, porque los alemanes son protestantes, no solamente religión, digo, sino tienen el carácter melancólico descrito por los griegos. Y ahí está este concepto acuñado por un psiquiatra que yo tuve el gusto de conocer, Peter Krauss, joven, bailé con él y tenía olor a ala, me acuerdo, porque los alemanes no se ponen desodorantes. Son muy naturistas, ¿no? Si no lo digo en bala. No, no, no. Bueno, él describió dentro de la personalidad melancólica y el carácter protestante, la hipernomia, el excesivo apego a la norma. Muéstrame en Chile algún apegado a la norma, po. La mocha que se armó en la rama de talca, la estampida de pichilemo, los wineralpeos que se pasan por la verba para tratar de adelantarse. Dime quién se apega a la norma en Chile, po. O sea, ¿usted cree que hay menos personas depresivas en Chile de las que se declaran? Pero naturalmente. Una histérica que llora tiene depresión. No, pues. A mí me llegó una señora muy peinada, peluquería, con las uñas así, hecha por las colombianas que te ponen hasta florcitas en las uñas. Doctora, vengo porque tengo una depresión. Yo no me aguanté, le dije, señora, por el amor de Dios, ¿usted con depresión? Si uno cuando tiene depresión no se le da ni el poto, pues, señor, usted viene saliendo a la peluquería.